Está bien, si es así como quieren jugar, tendré que sacárselos. Vamos, 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 dímelo, 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 sé que vas a decírmelo, puedes decírmelo en este momento. Dímelo ahora, cuéntamelo, cuéntamelo, sé que vas a hacerlo, mira, voy a golpearte, hermanita. Así que más vale que me lo digas, me lo... ¿Haces eso una vez más?